¿Qué es la empresa estratégica del Estado americano? 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 ¿Qué voy a hacer? Me siento satisfecho y voy a una institución que es ejemplo en el país y que la tenemos que recuperar para los mexicanos, para los derechohabientes y sobre todo voy a poner mucho énfasis en la humanización del instituto. No, sin duda alguna la idea es igual con lo comparado con el presidente, la transformación. Vamos a transformar a LISTE, lo conozco desde sus entrañas, lo conozco muy bien. Creo que tengo un diagnóstico claro de lo que tenemos que hacer allá, pero voy a poner mucho énfasis en tres cosas. En la humanización del servicio, porque son seres humanos a los que tenemos que tratar, no son expedientes, no son números, son seres humanos que tenemos que estar cerca de ellos, que se siente ese calor humano, mejorar la infraestructura, recuperando mucha de ella y dándole a los trabajadores del instituto los medios para poder lograr hacerlo. Esas tres cosas son muy importantes y lo que considero muy relevante es evitar la corrupción, cero corrupción en LISTE, eso queremos hacer, porque la corrupción en el sector salud es criminal, porque están en juego las vidas de seres humanos. No podemos permitir que la corrupción afecte a los derechohabientes y por supuesto ponga en riesgo su vida. Creo que lograr eso es muy importante porque estaremos a gustos, tranquilos, con la conciencia tranquila de poder haberle servido al pueblo de México, que es el amo y señor de este país.